Buenas, si quieres aprender a instalar esta excelente aplicación llamada Signal que sirve para mensajería instantánea, súper segura y privada y lo mejor del caso es que la vas a instalar sin necesidad de tener un chip o número de teléfono será con un número virtual y el número virtual lo vamos a proporcionar con esta aplicación llamada T-Snow vamos a necesitar dos aplicaciones T-Snow que nos va a crear un número virtual y la de Signal normalmente así que mira detenidamente todo el proceso para que puedas aprender vamos allá vamos a abrir la aplicación de T-Snow para poder registrarnos muy fácil y sencillo el procedimiento así cuando la aplicación salga abierto vamos a dar a ZynUp y nos vamos a registrar con un correo electrónico o con una cuenta de Facebook elegimos la que querramos en mi caso voy a elegir lo que es una cuenta de Gmail esperamos varios segundos a que cargue damos donde dice Set Up y le damos a permitir a la aplicación le damos abajo donde no usen nuestra localización y le damos a continuar vamos a utilizar un código de área les recomiendo utilizar 843 es un código de Estados Unidos se nos van a generar varios números gratis elegimos el que nosotros gustemos arriba hay uno de pago pero queremos el gratis damos a continuar y ya se va a estar generando nuestro número gratis señores para poder utilizarlo en Signal también podemos utilizarlo en Telegram, Whatsapp todas las aplicaciones que queramos en la parte inferior izquierda vamos a presionar para ver nuestro número esto es como una mensajería aquí llegan todos los mensajes ese es el número que se ha generado solamente lo tocamos y cuando nosotros tocamos ese número se copia automáticamente así que nos dirigimos ahora a la aplicación de Signal bueno señores aquí estamos en la aplicación de Signal le damos donde dice adelante y el número es de Estados Unidos así como está default así mismo lo vamos a dejar escribimos Estados Unidos y pegamos el número el cual generamos y le damos a siguiente le damos a aceptar ahora debemos de esperar que el código se nos envíe a la aplicación de TSNOW como no me ha llegado el código debo esperar un tiempo para poder esperar a que me llamen así que voy a adelantar así que voy a adelantar un poquito el video para esperar la llamada bueno señores le di a llamar y le di a aceptar entonces vamos a esperar la llamada ahí está la llamada cogemos la llamada que nos hicieron y vamos a digitar los números que nos están proporcionando en este caso no pueden escuchar la llamada porque la pantalla no graba el audio interno así que ahí está señores creada nuestra cuenta de Signal ponemos el pin de seguridad siguiente ahí se repite nuevamente es una aplicación bien segura esta de Signal así que le invito a la gente que no se han suscrito a que se suscriban y activen la campanita de notificación esta es una aplicación que la están utilizando mucha persona igual que Telegram ahí pueden ver el número aquí arriba le voy a mostrar para que puedan ver los dos números el de Signal y el de Testno para que vean que es el mismo que no estoy hablando mentira así que señores invitándole a que se suscriban a este canal activen la campanita porque subo mucho contenido sumamente interesante aquí ¡Gracias!